Antonio, primero solidarizarnos con vos, con todo lo que está pasando. Lejos está de nosotros creer que es cualquier movida de prensa. Ya lo estuviste contestando, pero te lo tengo que preguntar. Primero, ¿cómo estás vos de ánimo? Porque no debe ser fácil el momento, ¿no? Mira, yo estoy muy bien, Jorge, lo acabo de decir recién. Es decir, muy bien. Tengo a veces la espada de Damocles de que toda mi familia se llama como yo y de esto se habla de secuestro y no te quedás tranquilo del todo. El tema es que estoy muy cuidado. La verdad que tanto el Ministerio de Seguridad como la Gendarmería se manejaron inmediatamente, así que yo me siento cuidado, estoy custodiado y hay una investigación bastante intensa que se está siguiendo para ver de dónde salió esto. Ya se sabe quién fue que lo dijo y todo. Y ellos, por ahora, eso es una cosa que mantendrá la investigación en secreto para poder trabajar como ellos estén acostumbrados a hacerlo. Antonio, hasta Pierri llegó a decir que estabas dispuesto a irte del país. Hablaba de Maldonado, Punta del Este. ¿Llegaste a pensar en eso seriamente? Mira, hay un minuto que en este caso pensás todo, ¿viste? Es decir, hay un minuto que te sentís que por tu culpa hay un montón de gente de tus afectos que tiene que vivir encerrada que decís, bueno, en el fondo para mi familia termino siendo un obstáculo, ¿entendés? Uno piensa de todo. Pero no me puedo irte. Sí, sí, disculpame, no te puedo decir. No, que tengo contratos que cumplir y tengo que hacer y no... Es decir, el tema no... No sé, si hubiera sonado un teléfono y alguien me dice te voy a matar, por ahí lo hubiera sentido de otra manera. Ahora, como esto viene de alguien que escucha una cosa, que se la dicen atentamente y qué sé yo, y bueno, ya más o menos se están averiguando. ¿Vos creés que esto obviamente tuvo que ver directamente con difusión de una supuesta cifra que ganabas, con el bailando, la difusión del bailando que supera todo? ¿Crees que viene por ahí? Bueno, a mí me parece que un poco el rumor viene de alguien que dice avisale a Gazaya que con estos millones de dólares que se están hablando es un blanco y van a hacer algo contra él, qué sé yo. Pero evidentemente hay una teoría lejana que por ahí es mentira. Si alguien te avisa todo es porque no te va a hacer nada. Si alguien te quiere secuestrar, te secuestra. ¿Esto va a influir en algo en tu decisión de estar en el bailando o no? Porque recién dijiste, está en suspenso. No, no, aclaré al final, que por ahí no lo escucharon. Está en suspenso mi participación en cuanto a... Como yo hago personajes, a diferencia del otro jurado, si mis personajes van a puntuar, van a poner puntos para los bailes, si mis personajes van a entrar a dialogar con Marcelo, eso está en, digamos, en conversaciones. Vos pensá que también Tinelli acaba de llegar no sé de dónde, suar del otro lado. Es decir, la televisión trabaja medio al día. Entonces, si bien ellos tienen muy planeado todo, realmente esto fue tan sorpresivo que no habíamos llegado a hablar casi nada. Pero si vas a estar entonces, eso sí. Sí, sí, sí. Bien. En un momento dijiste una frase que me quedó dando vuelta. Dijiste, a mí por ahí no me creen tanto y hay gente de mierda que sí le creen. ¿Qué te pasa? ¿Por qué dijiste eso? Porque yo digo una cosa y la mitad de los periodistas no lo creen. ¿Entendés? Y yo veo gente que dice, me operé el culo, me puse esto. No, no estoy operada. Y todo el mundo dice, no, no está operada. Periodistas y también colegas tuyos. Hablo de todo el ambiente. Hay un montón de mentiras que vos sabés, Jorge, que se escuchan por día y se dan por verdad. Y se dan por verdad. Tanto de amores como de separaciones, como de trabajo, como de no sé qué. Y yo digo, esto no me pasó. Y yo, sí, le pasó. Está haciendo publicidad. Yo nunca hice publicidad, y vos lo sabés, Jorge, de nada de lo que hago. Yo estuve 17 años con Susana y he nombrado algo de una gira porque ella me preguntaba. Yo no soy de los que venden el peluquero, el odontólogo y todo eso. Entonces, también acepto las reglas del juego. Yo debo ser raro, me creen menos, bueno, mala suerte. ¿Sabés qué pasa? En este laburo, por suerte, el que te sostiene es el público. El público fue solidario con vos, indudablemente. El ambiente fue solidario con vos, más allá de Gustavo Yankelevich y Susana, que hay que... No, sí, sí, sí. Impresionante, me llamó medio mundo, hablé con todo el mundo, hablé con Susana, hablé con Gustavo Yankelevich, hablé con, qué sé yo, Claudio Alapacos, Baldo Bonet, con media humanidad. No te los puedo nombrar a todos. A veces los teléfonos explotan tanto que los tengo que apagar porque no puedo dormir. ¿Cómo sigue tu vida ahora? ¿Para la investigación va a tener un límite? ¿Vas a tener que recuperar tu vida anterior? ¿Vas a tener miedo? ¿Vas a manejarte con algún cuidado especial? Mira, con cuidado, sí, pero con cuidado se tiene que manejar cualquier ciudadano que vive en este país y en el mundo, digamos. Y por otro lado, yo no tengo miedo. Es decir, obviamente, si me pones un revólver en la cabeza, me va a dar miedo. Pero yo hago mi vida, voy a comer, salgo, tengo amigos. Es decir, como para vivir con miedo, no. La investigación ha avanzado. Yo todavía no sé nada porque te imaginas que a mí eso no me cuentan nada. Es más, tengo orden de no hablar de nada. Porque si no, es una cosa, digamos, medio particular que si se empieza a contar qué es lo que la investigación está haciendo, de alguna manera estás alertando al que lo hizo. Ahora, Antonio, ¿qué fue lo que te contó ese custodio en el que vos confías que te hizo parar las antenas y hacer la denuncia? Algo te llamó la atención, ¿no? Claro, que me iban a secuestrar. ¿Quién quiere que me llame la atención? No, pero por ahí te dio algún detalle. Esa persona, no, es una persona de la Policía Federal que le dijo a él, porque trabajan juntos en una empresa, que Casaya tenga cuidado porque hay un Romero de secuestro, porque se están hablando de muchos millones de dólares con Tinelli, él tiene pinchados los teléfonos, bla, bla, bla. A mí el custodio del teatro al que conozco hace cuatro años me cuenta esto, yo llamo a Pierre y Pierre se empieza a mover y es lo que acabo de contar en la conferencia de prensa. Claro, claro, pero como recién hablábamos, está directamente relacionado con el programa de Tinelli, es lo que tiene que ver con la exposición de Tinelli, ¿no? La exposición que te da Tinelli, porque nunca te pasó esto, Antonio. No, nunca me pasó, la verdad que nunca me pasó, yo creo que esto igual es algo que alguien inventa, es decir, yo creo que si alguien te quiere secuestrar, te secuestra y no te lo avisa, ¿viste? Sí, por ahí es para vender seguridad, a mí alguna vez también me pasó, digo, después te venden seguridad. Hay miles de teorías, hay miles de teorías que es para vender seguridad, para asustarte, para sacarte plata, para no sé qué, pero bueno, como yo dije recién, no vivimos en el paraíso terrenal, matan gente en la vereda, matan gente adentro de la casa, uno un poco de cuidado tiene que tener. La verdad que la Ministra Garrea y toda esa gente se manejó de una manera impecable y nada, no tengo más que palabras de agradecimiento. Yo estoy esperando que la vida siga, que me saquen la custodia y poder... Ahora vivo diciendo, voy a salir, espérenme, es decir, es muy complicado a la larga. Sí, sí, claro, tuviste que seguramente suspender un montón de cosas que hacías habitualmente. Es que no puedo hacer nada sin avisarle a ellos por ahora. Nada, absolutamente nada. Antonio, te quiero agradecer mucho la deferencia de, después de dar una conferencia de prensa, que ya has tenido estos minutos con nosotros. Te reitero nuestra solidaridad, sabemos que no sos un tipo que necesita prensa y mucho menos con estos temas tan delicados. Un abrazo enorme, todo intruso para vos. Muchas gracias. No, yo te quiero decir que yo incluso estuve por ir a tu programa, pero después esto se disparó de tal manera, vos sabés que yo siempre una vez al año voy, pero esto se disparó de tal manera y tenía tanta gente diciendo, no, esto no, no salga a la calle, no abra la puerta y bueno, la vida por dos días te cambia mucho. No, lo sé, igual te agradecemos esto. Un abrazo grande, Antonio. Un beso para todos. Gracias. Ahí está, Antonio, que tuvo la deferencia, después de una conferencia de prensa, de tener un diálogo íntimo con nosotros.